Bueno señores, vamos a probar esta comidita a ver que traje esta comida, una costillita de puerco, se ve deliciosa, espero que sea de puerco, no se va, creo que es de puerco, como dijo el chapén, costilla de cocho, dijo. Y para invitar, para convenir tenemos la yuca aquí, y un chilito para combinar, vamos a ver que trae esto, donde comienzo, donde hay donde comenzar, oh my god. Vamos a ver, está riquísimo, rica rica son. Esto está, de maravilla. Vamos, vamos. Vamos, vamos. esto esta bueno esta delicioso esta yuca tambien no ahora si costilla de puerco con yuca y un chileto esto es comer esto esta re buenisimo esta delicioso ya casi pero falta esto esta 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 la pica mucho esto esta delicioso realmente la costilla de puerco con yuca si es deliciosa les invito a la costilla de puerco frita con yuca porque esto esta miren lo que quedo casi me la acabé digamos que me comí una libra porque eran dos libras me la he terminado porque me falta todavía esta rico es comer con ganas esto es comer con ganas esta delicioso esto como dijo el chapín deliciosa el costilla de cocho con esta comida creo que hasta mañana por las 11 jajaja porque ahorita ya no creo ok gracias señor por este platillo que me brindaste gracias bye bye si estaba rica esta costilla de puerco legalmente día a día no me comí un pedazo de chancho frito con ganas las estrellas con ganas etc sonidos